Cuando el cielo se ve Se va de mis manos como el sueño de una mañana Me enloquezco de sed por tus besos mujer Y en ceguecido la noche me abraza Me enloquezco de sed por tus besos mujer Y en ceguecido la noche me abraza Y mi juda por verte de nuevo Me confunden y el cielo en el vuelo De una nube mi amor que cansado de andar Siempre se oculta enfrente a tus sueños Y me paso contando las noches Que pasamos sin saber que el alma Se fundía de amor en un cuarto sin luz Mi capricho hacia el alba volaba Hoy quisiera sentir tu mirada en mi ser Que me emborrachas de amor mujer Hay momentos de melancolía Ya no puedo comprender tu ausencia Y me paso las horas escribiéndote amor Para desahogarme de esta pena Desde lejos la luna me alumbra Su rojizo color de esperanza La ilusión de seguir un camino sin fin Y en mis sueños mis manos te alcanzan Y me paso contando las noches Que pasamos sin saber que el alma Se fundía de amor en un cuarto sin luz Mi capricho hacia el alba volaba Hoy quisiera sentir tu mirada en mi ser Que me emborrachas de amor mujer De un alba volaba Comeran